Sí, estamos en la reunión de comisiones, ya tuvimos la primera sesión donde ingresaron los proyectos y se destinaron a dos comisiones y ahora, bueno, las escuelas se reunieron, los representantes se reunieron en dos comisiones y cada uno tiene la mitad de los proyectos para discutir, debatir y sacar en definitiva el despacho de comisión que en la siguiente sesión se va a aprobar o no, digamos, se va a votar. Bueno, ¿y cuáles son los proyectos más importantes que se están debatiendo en estos momentos? Bueno, son todos muy importantes y todos con temáticas muy interesantes y a su vez, por ahí temáticas que normalmente se tratan en el recinto de mayores, pero con un enfoque distinto y eso es lo rico que tiene el Consejo Estudiantil, que los alumnos tienen una visión distinta a lo que tiene un concejal normalmente y eso enriquece con la idea de que los proyectos que se voten acá eventualmente pasan al Consejo de Mayores y pueden llegar a ser votados como una norma para Paraná. Entonces la problemática, digamos, que ellos enfocan tiene como una visión distinta que es fruto, digamos, de la etapa que ellos están viviendo. Hay de todo, hay temas que tienen que ver con el medio ambiente, temas que tienen que ver con... Hay un proyecto de reciclaje de aguas grises que es impresionante porque la verdad que está súper fundado, han trabajado con ingenieros, con la cantidad de estudios gráficos y demás, así que la verdad que es un proyecto muy importante. Hay problemáticas muy propias de los propios alumnos que vivencian a diario, como por ejemplo, tema de cambio de circulación de calles en las cercanías de la escuela o de construcción de veredas, o sea, temas muy propios, digamos, de los usuarios que son ellos que lo utilizan y viven a diario los problemas que se ocasionan, con lo cual, bueno, ahora estaban debatiendo un tema de baños mixtos en locales públicos, que también hay un debate bárbaro, muy rico, todos tienen razón porque la verdad que cada uno enfoca de una perspectiva distinta y cada una de esas perspectivas atendibles, así que la verdad que, bueno, muy rico, digamos, el debate este.